Hoy en la Escuela de Motor vamos a hablar de los coches que funcionan con caca. Excrementos. Se llama Aligaz y funciona con excrementos de personas. Que es un combustible. De seres vivos. De personas y de animales, supongo también. Si tienes un caballo te sale muy rentable. Los caballos están cagando todo el día. Y con lo que sueltan ahí... Tienes combustible ahí para un mes. Pues me parece bien. A mí me parece muy bien porque ya está con los coches eléctricos, que eso no contaminaba, que no sé qué, tan ecológico y tan natural. Pues más natural que esto. Pero también tiene que ser un poco asqueroso. Y el gas que suelta por el escape. Es asqueroso porque huele fatal y porque es mierda. Supongo que lo harás en tu casa, ¿no? No, no hay en una... ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿A una gasolinera? A una gasolinera de chiclada lo tienen. Y le dices, ponme cinco truñes, ¿no? Es que... Pues bien. Si ven que es una buena alternativa, pues... Pues claro. Que lo hagan. Pero que no lo hacen ellos, que tienen que comprar con una gasolinera y se lo echan, solo hay una. ¿Y de dónde sacan luego eso? ¿Lo traen en camión? Bueno, el camión debe doler. Entonces el combustible ya no se mide litro, se miden kilos. ¿No? O en toneladas. No, porque si no... ¿Por qué no? Pero... Ponme cinco kilos, creyendo. Pero que hacen un litro de eso, solo mezclan con otras cosas, no se lo echan caca, por favor. Pero eso debe doler, vas a una gasolinera de esas. ¿Y qué es eso? Un empurador. Pero si tú una vez lo pruebas y luego si te comete lo echas así, luego pues no. Yo lo considero una buena alternativa. Pues yo también, es más barato que comprarte un coche. Es un líquido, creo. Hombre, supongo que será líquido, porque si no... ¿Cómo lo echas? Las manos, ¿no? Ay, pero es que... Es que es un combustible, como el 10, es lo que está hecho con caca. Por eso, por eso. Pues que lo juntan con un gas. Cuando lo mezclan, ¿dónde lo mezclan? ¿En la depuradora? O sea, va la caca por el váter, va la depuradora y ahí lo mezclan. O sea, la depuradora va a tener un sitio donde mezclan eso y otro sitio donde la sueltan, ¿no? O toda la caca se mezcla para la gasolina. Y luego que lo llevan en camión, el combustible es y en esta hora es... ¿El gas? O sea, es como un pedo gigante. Pero la caca no tiene nada que ver con los pedos, ¿no? Creo.